Buenos días y bienvenidos a LionBull Academy. Hoy he creado ya la cuenta de LionBull Academy que será dedicada a las acciones con dividendos. Y ahora mismo tenemos ya la página abierta y vamos a empezar porque hasta que me completen el perfil y todo eso va a pasar un poco de tiempo. Así que por ahora lo que vamos a hacer es en la cuenta demo, que estamos aquí ahora mismo en la demo, podemos empezar a comprar las acciones que nos interesan para ir viendo un poco cómo se compran las acciones y cómo podemos hacerlo nosotros en nuestra cuenta. Este es un vídeo para recién empezados, o sea, lo que acaba de empezar a invertir en eToro. Después de haberos inscrito a eToro a través de mi link, así también me dais una mano, os aparece esta página, ponéis en el perfil todo, vuestros datos, lo otro, no voy a enseñar eso para no dar datos a nadie, datos personales. Y ahora vamos a crear nuestra lista de seguimiento con las acciones que os expliqué el otro día. Pues vamos a ver cómo se hace. Vamos primero en la watchlist. O lista de seguimiento si lo ponemos en español. Este he decidido mantenerlo en inglés para que así, en todos los vídeos, los botones, todo esté en inglés y así sea más fácil de entender para otros que estén en otro idioma y no tenga que cambiar siempre los idiomas. Vale, pues vamos a crear una lista nueva. Le damos aquí, le damos a crear nueva lista y aquí escribimos, por ejemplo, que es nuestra cartera de dividendos, pues ponemos, por ejemplo, me interesa a mí poner sobre dividendos. Esa sería mi cartera de dividendos, que sería en este caso la lista de seguimiento. Le damos a crear y así nos aparece completamente vacía. Pues empecemos a poner los primeros. Los tengo aquí apuntados en el tablet, todas las... las acciones que vamos a utilizar. Como veis aquí pones ad market, o sea, introducir un mercado. Le damos aquí, elegimos stocks. Por ejemplo, podemos buscarlo de esta forma, pero es muy largo y era para que lo vieras más o menos. Pero vamos mejor a hacer de esta forma. Aquí arriba, donde pone buscar, escribimos, por ejemplo, el primero. Que sería este, Nielsen. Pues le damos, ves esta, este más, le das ahí y automáticamente lo tienes en... tu lista de seguimiento. Ese es el primero. Bueno, lo voy a hacer un poquito más rápido, para que no sea muy largo el vídeo. El siguiente, igual. Siguiente, lo mismo. Lo que estamos haciendo ahora... Lo que estamos haciendo ahora es crear nuestra lista de seguimiento, ¿vale? Es para que lo tengáis claro. Esto es solamente para que cuando entremos en el toro, podamos de un solo vistazo ver todas las acciones y en que los datos principales, el precio de venta, el de compra, como veis aquí, aquí en el rango pones en qué lugar se encuentra de las últimas 52 semanas, en qué rango está, está muy bien, y qué tipo de sentimiento tiene el mercado dentro de E-Toro. Recordaros, esto de aquí, verde, es el sentimiento, no de todos los inversores, sino de los inversores que están dentro de E-Toro, de I-Toro. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Ahora lo pasaré rápido todo para que no estemos aquí tres horas mirando como escribo nombres. Vale, pues estas serían todas nuestras acciones que utilizaremos para dividendos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a aprender cómo comprar una acción, ¿de acuerdo? Antes de nada, si no queréis empezar en el real, que es lo bueno que tiene en E-Toro, tenemos una cuenta virtual que podemos utilizarla. Si queréis, por ejemplo, seguir estas acciones pero todavía no os sentís listos para invertir, lo que podéis hacer es coger, pasar a demo, y invertir en estas acciones, en demo, con el capital real que querríais utilizar. O sea, así podéis durante un año ver cómo evolucionan, veis un poco cuántos dividendos dan y cosas así, como si quisierais durante un año en demo pero como si fuera real. ¿Qué habéis decidido? Que cada mes dais 50 euros o 100 euros o lo que vosotros queráis, pues lo realizáis cada mes, hacéis las compras según, como si fueran real, pero todo en demo, y así compráis todas las veces y lo salváis en esta cuenta demo y veis cómo evoluciona y así también cogeis un poco más de coraje. Venga, vamos a empezar a hacer la primera compra. Ahora mismo, como son las dos, todavía el mercado americano está cerrado, así que lo que haremos será una orden de compra. ¿Cómo es eso? No os preocupéis, es lo igual que comprar. Sería así, nos acercamos en Nielsen, por ejemplo, le damos a comprar. La primera vez nos aparecerá esto, que sería que entendemos que es un producto peligroso, bueno, cosas varias. Cogeis, copiáis este texto y lo pegáis aquí abajo, ¿vale? Y le dais a confirmar. Ya está. Ahora podéis hacer la primera compra. Como hemos dicho que vamos a invertir, para empezar, quien pueda, quien no, menos, claro, pero como son 37 acciones, si no me equivoco, vamos a empezar con 50 dólares por acción. Pues ponemos 50. ¿Ves? Y nos aparece así. Esto sería el mínimo. Menos de 50 no se puede. Así que esto sería el mínimo. En Stop Loss le ponemos sin Stop Loss y el Take Profit igual, sin Take Profit. De esta forma, nos daría igual que el precio subiera mucho o que bajara, porque lo que a nosotros nos interesa es mantener esta posición. Entonces, ahora mismo, con esto, pues vamos a darle a la orden y automáticamente se ha puesto una orden. ¿Dónde podemos ver la orden? Vamos a nuestro portfolio y en este de aquí, esto serían las órdenes. Pinchamos aquí y ahí lo pone. Nuestra orden de compra, cuando abra el mercado, con 50 dólares. Ya está. Volvemos a nuestras listas. Vamos aquí. Lista de dividendos. Y hacemos así con cada una. Vale. No voy a hacer el vídeo de cada una. Os hago una o dos más, solo para que veáis cómo es. Y enseguida os explico cómo ver los dividendos, dónde se ve, cuántos dividendos suelen dar. Vale. Estoy aquí sentadito en la cama hoy, que hace un día malísimo. Y encima hoy no tengo que hacer otra cosa. Tengo día libre en el trabajo, así que me lo paso en casa. Bueno, la siguiente. PPL Corporation. Le damos aquí, la B de Buy. Le das a Comprar. Si os fijáis, quería que vierais una cosa. Ahora mismo la PPL Corporation está en su rango máximo. Significa que está en su precio más elevado. Si queremos, en vez de comprar directamente todas, como tenemos un capital limitado, dijimos, oye, vamos a hacer que vamos a comprar todas las que estén por debajo de la mitad. O sea, de la media de las 52 semanas. En el rango de la mitad. Todo lo que esté por debajo de la mitad, decidimos a comprarlo hoy. Y todo lo que esté por encima, esperamos un poquito todavía. Podemos hacer así. Es una manera de hacerlo. Cada uno hace, la verdad, lo que quiere. Yo, por ejemplo, suelo comprarlos sin importarme de dónde estén. La mayor parte. Cuando hago la primera compra. Escuchadme bien. La primera compra. Si es una compra, por ejemplo, en dos meses y ya tengo esa acción, lo que hago es esperarme a que el precio esté más abajo del precio de entrada mío. Lo prefiero así, porque hay muchísimas otras acciones que seguramente estén por debajo de mi precio de entrada. Entonces ahí es donde volvería a reinvertir los dividendos. Primero. E intentad siempre que se quede igualados todos más o menos. A menos que no haya, ahora os enseñaré, hay cuatro o cinco dividendos que durante toda la vida, que llevan ya de 50 años dando las acciones, 50 años de acciones que dan dividendos, que han aguantado cualquier caída de mercado. Eso se lo enseñaré ahora en un rato y os explicaré. Por eso me daría igual en qué precio estaría, los compraría siempre. Bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, si hacemos como hemos dicho, este está por debajo, este está por debajo, pues vamos a LB Brand, comprar, ponemos aquí lo mismo, 50, no stop loss, en take profit le damos no take profit y elegimos la orden. Y automáticamente ya está dentro. Así se compró. Vamos a mirar otro más, tanto para enseñar un poco. Este está por arriba de la media, este también está en máximos, cerca de los máximos, por arriba de la media, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, un ejemplo. Mira, este otro. Ford. Ford está un pelín por debajo. Vamos a comprar Ford, por ejemplo. O Ford o ExoMobile, que está bastante por debajo. Vamos aquí, ponemos 50, en el take profit le ponemos no take profit y ponemos la orden. Ya está. Bueno, ahora vamos a ver un poco, vamos a ver, dónde podemos descubrir cuántos dividendos nos da cada acción. Por ejemplo, nos aplicamos a la primera, a Nielsen, pinchamos en ella. Hemos pinchado a Nielsen, nos da un poco sus estadísticas, justo aquí donde pone estadísticas, en cuanto se abre, nos dice justo aquí su dividend yield, que serían los dividendos que nos da. El 5,16% del valor de la acción. Está muy bien. Como veis, en máximo, el precio ha ido bajando y ahora estamos en la zona de mínimos. ¿Vale? ¿Por qué compraría esta acción? Todo el mundo dice, pero madre mía, si esta acción te está yendo a pique. Bueno, pues la verdad es que el precio de la acción no afecta a su dividendo. Si el precio sigue bajando, lo más normal es que el dividendo vaya subiendo. Entonces, en esta zona de aquí, como estamos abajo, bueno, muchos dirían, uy, esa es una buena zona, después subió y bajó. En esta zona de aquí, yo la estoy comprando solamente porque me interesan sus dividendos, ¿de acuerdo? Podéis estudiar un poco qué tal le está yendo a la empresa. Y veis, por ejemplo, aquí le ha ido fatal, le ha ido fatal. Es una empresa que está yendo bastante mal. Si no queréis comprarla, no hace falta que la compréis. Yo la tengo, pues, es para variar un poco el mercado, ¿de acuerdo? Y la considero que está en un buen punto. Aquí podéis ver más información. Está muy bien ahora en eToro, os dan bastante información. Antes no os daban tanta. Ahora os dan bastante información y podéis ver mejor qué tal le está yendo a la empresa, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces digo la palabra de acuerdo? Bueno, esto era como se veía el dividendo de una. Vamos, si queréis, a ver otra. Dividendos. Vamos a... Otra que hayamos comprado, la L Brands. Vamos a estadísticas. Y esta acción está también a la baja, pero aquí parece que está recuperándose un poco. Así, como podéis ver, lo máximo que estuvo de toda la vida en 2015 estuvo casi a 100. Y los dividendos que dan también del 5,95. Pues, está muy bien. Vale, vamos a ver qué tal le está dando. Y, como veis, las... la ganancia que tiene la empresa están por encima de cero. Así que ganar algo es una empresa que está interesante. ¿De acuerdo? Dice que el retorno de tu inversión, si hubieses invertido al principio, podría ser en torno al 20%. Te dicen aquí. Más adelante explicaré cómo se lee todo esto, pero por ahora no nos interesa. Vale. Pues, así es como se leían las acciones. Y cómo se compra. Hemos hecho una lista de seguimiento y vamos a empezar a comprar acciones. En cuanto tengamos la cuenta ya completa y empecemos a meter el dinero dentro, haré un vídeo y empezaremos a comprar en real. Por ahora, pasaros con el demo, divertiros. Podéis también recordaros, si me queréis buscar a mí, con esta cuenta, lo único que tenéis escribir es Lion Bull Academy, ¿de acuerdo? Lion Bull Academy D. D estaría por dividendos, que después haremos una cuenta también que será de, que pondrá S, de speculation, de especulación, que usaremos para comprar solamente acciones con las cuales intentemos especular en la subida de precio. Yo, en acciones, no vendo. Prefiero comprar, ¿por qué? Porque no pongamos comisión, así que no me interesa vender. Iré solamente a comprar. Comprar y cerrar, acordaros muy bien, comprar y vender son dos cosas distintas. Cuando uno compra una acción y la quiere cerrar, es cerrarla, no le dais al botón vender, le dais al botón cerrar. Vender es cuando estás intentando ganar una cierta cantidad de dinero pensando que el mercado va a ir hacia abajo, o sea que va a ir a la contra de lo que espera la compañía. Si por ejemplo compráis Apple y en vez de comprarlo lo vendéis, significa que cogéis prestado una acción, la ponéis en venta diciendo que si baja de 10 dólares cerraré mi operación y habré ganado en ese bajón que pegó la acción. A mí no me gusta eso, prefiero solo comprar. Venga, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que no se haya alargado mucho. Hasta luego.